Por segundo año consecutivo llegaba a puntareas el Toyota Ibericar Auto Enduro MTB, una prueba marcada este año dentro del Open North Enduro Extreme Bike Cannondale, que estará formado por otras dos pruebas que se disputarán en mayo y junio en Macañiza y Salceda. Una cita muy esperada y en la que participaban casi 200 riders llegados desde diversos puntos de la geografía española, como Cantabria, El Bierzo o Madrid. También eran muchos los ciclistas que acudían desde el país vecino, Portugal. Sin duda, la estrella de la competición y el gran favorito no era otro que el campeón de España de Enduro, Toni Ferreiro. Una prueba compuesta por 36 kilómetros de recorrido que transcurrían por el conocido Monte de Apicaraña. En total, cinco tramos que combinaban descensos, pistas forestales y carreteras asfaltadas. En todo caso, una ruta no demasiado técnica que permitía participar a un amplio elenco de ciclistas de diferente nivel. Pero el encargado de llevarse esta prueba no era otro que Toni Ferreiro, que además jugaba en casa. El actual campeón de España de Enduro no tenía rival y cruzaba la línea de meta con más de un minuto de diferencia respecto al segundo clasificado. Se llevaba además el primer puesto entre los pilotos élite. A José Manuel Groba no le quedaba más remedio que conformarse con el puesto de plata scratch, aunque conseguía reinar entre los Master 30. El campeón de España de descenso, el tudense Toni Pérez, completaba el podio de campeones. Completaba en el top cinco López Vaqueiro y González Fontana. ¡Suscríbete al canal!